Hola, ¿cómo estás? ¿Un poco nervioso, confundido, desconcertado tal vez? No te preocupes, es normal. Yo he venido para que dejes de sentirte así. Soy tu feminidad. Sí, ya sé que eres varón, pero tienes un lado femenino. De hecho, todos lo tenemos. Tú, tu hermano, tu papá, tu primo, tu vecino. Pero el tuyo está más desarrollado que el de ellos. Aunque eso no es malo, no te convierte en un bicho raro, ni en un inadaptado, ni en un desviado, ni en un enfermo mental. ¿En qué te convierte entonces? En un feminófilo. Probablemente nunca hayas escuchado esta palabra. Déjame te explico. Un feminófilo es un amante de lo femenino. Alguien que tiene tanto gusto por las mujeres, por sus prendas, sus movimientos, su forma de pensar y de actuar, que desea adoptarlas para sí mismo. Vivir y experimentar en carne propia lo que es ser mujer. También se les conoce como travestis. Y no permitas que esta palabra te asuste. Desafortunadamente, se le ha dado un significado relacionado con la prostitución y la vulgaridad. Pero su origen está muy alejado de estos conceptos. Quiere decir, alguien que traspasa los límites de la vestimenta. O sea, que cruza la frontera de la ropa que está socialmente asignada a su género de nacimiento. Sí, es cierto que hay travestis que se prostituyen. Pero esto no es una regla. No tiene por qué ser así. En fin. Para lidiar un poco el impacto que causa la palabra travesti, se ha venido adoptando el término feminófila. Otro aspecto que debes saber es que la diversidad sexual es precisamente eso. Diversa. El que te guste vestirte como mujer no implica que deben gustarte los hombres. Si te gustan, pues qué bueno. Nadie debería juzgarte ni señalarte por eso. Pero si no te gustan, entonces eres un travesti heterosexual. De hecho, déjame decirte que las estadísticas sugieren que alrededor del 80% de los travestis son heterosexuales. Es decir, que se sienten atraídos sexual y físicamente hacia las mujeres. La feminofilia no está de ninguna manera ligada con la homosexualidad. Son conceptos independientes. Otra cosa que no está ligada al gusto por vestirte como mujer es la transexualidad. A los feminófilos nos gusta experimentar ser mujer durante algunos periodos. Pueden ser algunas horas, días o quizá algunas semanas. Pero eventualmente regresamos a nuestra vida de varón. No estamos a disgusto con nuestro cuerpo ni deseamos transformarnos para siempre en mujeres. Es una realidad que una cantidad importante de mujeres trans comenzaron siendo travestis y se dieron cuenta de que ser mujer a ratos no les llenaba, sino que sentían la necesidad de serlo de manera constante y permanente. ¿Este es tu caso? Bueno, ya lo descubrirás con el tiempo. Es muy probable que dentro de ti ya lo sepas. Yo te recomiendo que no te agobies por eso. Ve con calma. Autodescubrir quién eres lleva tiempo. Si lo necesitas, habla con un terapeuta que te ayude durante este proceso. Es verdad que la sociedad no ve con buenos ojos a un hombre que se siente atraído por vestirse con ropa de mujer. Lamentablemente hay muchos prejuicios al respecto. Es muy probable que al menos de inicio debas realizar esta actividad a escondidas. Y no te sientas culpable por eso. No es que sea algo malo, o vergonzoso, o por lo que debas sentir pena o culpa. Si acaso te hubieras brillado a hacerlo sin que nadie lo sepa, no es porque sea malo, sino porque tienes miedo de que la gente no lo entienda y te juzgue mal. Si decides mantenerlo en secreto, toma el control de la situación. Asegúrate de que nadie más se enterara de tu secreto sin que tú así lo decidas. Toma todas las precauciones que necesites para que nadie te descubra. Si usas prendas de alguien que vive contigo, cuida que no se ensucien ni se manchen y procura dejarlas tal como las encontraste. Si tienes tus propias prendas, encuéntrales un buen escondite para que nadie las encuentre. Si por el contrario, ya decidiste decírselo a alguien, cerciorate de que esa persona no vaya a contarlo sin tu autorización. Que sea alguien de toda tu confianza y que trate de entender el fenómeno. No te dejes presionar por otras feminófilas que te digan que debes salir del clóset, porque ellas ya se atrevieron a hacerlo. Cada quien lo hace cuando así lo desea y cuando se siente preparado. Esta no es una carrera. Ni eres un cobarde ni un miedoso por no hacerlo. Mi mejor consejo es que vivas tu feminidad sin ataduras. Disfrútala, vívela. Sumérgete en este maravilloso mundo sin preocuparte por ponerte etiquetas o clasificarte en alguna categoría. Y trata de aprender lo más que puedas. Imitar el comportamiento femenino no es tarea sencilla. Ellas son seres mucho más complejos y profundos que los varones. Así que el camino no será fácil, pero sí que será emocionante y placentero. Bienvenido a la feminidad. Si tienes preguntas o necesitas a alguien con quien hablar al respecto, no dudes en contactarme en mis redes sociales que aparecen aquí abajito. Soy Nadia y estoy a tus órdenes. Chao. Chao.